¡Gracias por ver el video! ¡Seguro Social! Está enviado cartas sobre el aumento del COLA 2024 En este mes de diciembre quienes tengan habilitada una cuenta en My Social Security Security, recibirán más rápido las notificaciones sobre el nuevo ajuste a través del centro de mensajes. Cabe señalar que en el caso de los envíos de cartas por correo postal con información sobre tu ajuste, las personas las recibirán en cualquier momento durante este mismo mes de diciembre. Y es que desde inicios de este mes, los beneficiarios del seguro social que tienen habilitado su cuenta en MySocialSecurity van a comenzar a recibir estas notificaciones sobre el aumento que como bien sabemos es del 3.2% del COLA, el ajuste por costo de vida, que será efectivo a partir de enero 2024. Y pues en esta carta o en este mensaje si es que los recibes online, te dirá exactamente de cuánto será tu aumento particularmente. También estamos hablando de cómo es que Biden está respaldando el crédito tributario 2024 para que este sea nuevamente de 3.600 dólares. El 9 de marzo de este mismo año 2023, la Casa Blanca hizo una propuesta para aprobar un nuevo presupuesto en el mes fiscal del 2024. La visión de Biden y su equipo es reducir el estrés financiero de los estadounidenses elegibles mediante la reducción de los impuestos para trabajadores y financieramente poder apoyar a las familias con hijos dependientes de los padres menores de 6 años, con el fin pues de poder reducir los costos de salud y poder planificar la mejora de los planes de atención médica para hacerlos más asequibles para las personas adultas o con bajos ingresos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video porque verán información muy interesante si es que eres del seguro social o si es que eres padre de familia y que tienes hijos que puedan obtener estos créditos tributarios. My Social Security Como bien sabemos es una herramienta gratuita y está disponible en la página web del seguro social oficial mediante la cual el usuario recibe rápidamente los avisos relacionados en torno al programa. Adicionalmente a esto también ahí las personas pueden realizar trámites por medio de esta herramienta como calcular sus beneficios, solicitar una nueva tarjeta del seguro social, etc. No es requisito estar cobrando los cheques del seguro social para poder tener esta cuenta online. Sin embargo, para poder recibir los mensajes más importantes sobre cómo será el tema del COLA desde principios de diciembre usted debe tener esta cuenta. El seguro social comenzará a notificar por correo a las personas sobre la cantidad nueva de sus beneficios en este mismo mes de diciembre. Las personas que tengan su cuenta personal My Social Security ya van a poder ver su aviso de COLA por internet lo cual es seguro, es fácil y es más rápido que esperar una carta por correo postal. Las personas que también pues quieran optar por recibir una alerta por mensaje de texto o correo electrónico cuando hay un mensaje nuevo esperándoles como ser este el aviso del COLA pueden habilitar esta opción. Las personas tienen que tener su cuenta de My Social Security antes del 14 de noviembre para poder ver este aviso. Ahora bien, para las personas que están esperando esta carta por correo postal también estará llegando en este mes de diciembre. Cabe señalar que en el caso de los envíos de cartas por correo postal con esta información sobre el ajuste las personas van a recibirlo en cualquier momento durante este mes. No hay una fecha exacta ya que por correo postal puede tardar mucho más que simplemente por vía online. Es muy posible que tu amigo o tu familia reciba su aviso por correo antes que usted así que por favor espere hasta finales de diciembre o inicios de enero antes de comunicarse para si es que en el caso no le llega esta carta por correo postal y así pueda comunicarse y afirmar sobre este error a la administración del seguro social. Más de 71 millones de personas recibirán un cheque más grande del seguro social el próximo año 2024. Más de 71 millones de personas en Estados Unidos, entre jubilados, personas que reciben dinero por parte de seguridad de ingreso suplementario, también conocido como el SSI, estarán viendo beneficiados a partir de enero. Y es que en promedio los beneficios de jubilación del seguro social aumentarán más de 50 dólares al mes este próximo año. El incremento en los pagos para aproximadamente 7.5 millones de beneficiarios del SSI va a comenzar un poco antes que los pensionados, ya que su primer pago va a llegar el 29 de diciembre de este mismo año. Pero en realidad no es un pago doble o es que algo por el estilo, simplemente es que el pago que debería llegar el primero de enero va a ser adelantado porque, pues como bien sabemos, el primero de enero es un día feriado. Después de esa entrega y la de los beneficiarios que empezaron a recibir los cheques antes de mayo de 1997, entonces es que la oficina de la administración del seguro social va a proceder con el procesamiento y distribución del resto de pagos. Recordemos que normalmente en el calendario de la administración del seguro social se reciben cada miércoles del mes, si es el caso de que tú eres una persona pensionada. Pues perfecto, ahora hablemos un poco sobre cómo es que Biden está respaldando un crédito tributario por hijos de 3.600 dólares. La propuesta se centra en reducir el costo de los medicamentos recetados, reducir el costo de las facturas de energía y agua y mucho más. Todos estos pasos seguramente van a ayudar a que muchas personas accedan a una vida de calidad mayor. Este es uno de los planes, o bueno, uno de los programas más beneficiosos para los ciudadanos estadounidenses si es que se aprueba con éxito. La aprobación de este plan a través de la Casa Blanca es una de las cosas más esperadas por los ciudadanos estadounidenses que tienen hijos. El presupuesto aprobado por cualquier organización en cualquier país requiere de mucha planificación porque introducir un programa o aprobar uno exige la incorporación de muchos recursos, especialmente de dinero. Se toma en consideración muchas cosas como la situación financiera nacional, la disponibilidad de fondos, el presupuesto propuesto y muchos otros factores que están relacionados. Después de analizar todos estos factores, se toma una decisión sobre si vale la pena aprobar el presupuesto o no. Mucha gente desea que este presupuesto se apruebe oficialmente pronto, pero en realidad hay menos posibilidades de aprobación de esta propuesta, ya que se espera que este plan pueda brindar un gran apoyo a los lugares que son de bajos ingresos. Al aprobar este presupuesto, habrá un anuncio oficial y luego de un tiempo los funcionarios públicos mostrarán una lista con los nombres de todas las personas elegibles bajo el programa de beneficios. Hay posibilidades de que se implementen algunos de los pasos beneficiosos de la lista, mientras que alguno de los pasos puede cancelarse. El anuncio oficial mencionará las acciones que se deben implementar. En realidad se espera que el impuesto por hijos sea totalmente reembolsable. Entonces, significa que las personas podrían disfrutar del plan de beneficios incluso cuando no paguen suficientes impuestos. Se espera que el crédito tributario por hijos mejorado, que incluye pagos mensuales de hasta 300 dólares estadounidenses por niño, reduzca una alta tasa de pobreza. El presupuesto del presidente no se limita al crédito tributario por hijos, sino que también incluye planes para poder ampliar el alcance del crédito tributario por ingresos del trabajo. Se centra, en sí, en brindar un apoyo continuo a los trabajadores sin hijos, para poder evitar que las personas con ingresos más bajos caigan en la pobreza. Además de esto, se presentarán varias propuestas de políticas para ayudar tanto a las personas como a las familias. La propuesta aboga por 12 semanas de licencia familiar y médica renumerada, junto con 7 días de enfermedad renumerados por todos los empleados. También busca aumentar la disponibilidad de guarderías asequibles y ofrecer una educación preescolar gratuita. Además, este presupuesto propone una extensión de los servicios domiciliarios y comunitarios de Medicaid, permitiendo que las personas mayores y discapacitadas permanezcan en casa, aliviando así las responsabilidades de los cuidadores familiares y los trabajadores de atención domiciliaria. Con este presupuesto, el expresidente Donald Trump pretendía reducir el déficit en casi 3 billones de dólares en 10 años. Luego de esto, pues el presidente Biden tomó este presupuesto, lo modificó y lo lanzó en lo que tenemos ahora. La elegibilidad aún no se ha mencionado oficialmente, pero los factores que es más probable que se consideren se analizan en esta sección. Esta consideración se ha realizado sobre la base del programa de control de los estímulos anteriores y los esquemas de crédito tributario por hijos. Pues uno podría obtener la información verdadera solo después de que la Casa Blanca pruebe el presupuesto del crédito tributario por hijo de 3.600 dólares. El crédito solo será elegible para los niños que tengan todos los documentos que acrediten su elegibilidad. El niño debe ser dependiente de una persona que solicita el programa de beneficios. El niño no debe tener más de 6 años para ser elegible a este programa. El niño deberá haber permanecido con el solicitante durante al menos 6 meses. El solicitante debe ser un contribuyente, y este programa no se limita a ninguna categoría específica de parentesco con saguino o con niños. Es decir, es aplicable para todo tipo de familiar, medio hermano, hijastro, hijastra, hermana, media hermana, hijo, hermanastro, hijo de crianza elegible, etc. Gracias por ver el video.